Tomi, por favor, usted. Uy, bueno, Pato, pero la tienen preparada los chicos, le vas a bardear. ¿Por qué? Pero, 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 aclaremos algo. No, Tomi, no. Sí, sí, para, aclaremos algo. No, 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 busca prensa, te cuento, lo que tenés atrás es el nombre de la banda de Tomás. Son malísimos, imaginate, empiezan los recitales cantando canciones de Dragon Ball Z, imaginate. Pero él aprovecha acá, encima cree que, no sé, solo porque yo diga el nombre se va a hacer famosa la banda. Se llama Tachangou, es malísimo el nombre, también encima, Tachangou, lo tenés ahí de fondo. Lo que acabas de decir es de lo más mala onda. Ya lo sé, Tomi. Y Tomi, por favor, te pido que le expliques al payador qué significa eso de abajo, que ustedes ponen flat rock. No, con Tachangou está bien que haga la payada. No, 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 está bien, pero yo quiero saberlo, quiero aprovechar este momento para que me expliques por qué ponen flat rock, que es un rock de flan, que es... Algo, es rock flashero, Pato. Dale. Nadie, nadie se da cuenta nunca de eso, por qué no le ponen flash rock y listo. No, porque me pareció mejor una sola palabra. Una sola flat rock. Claro. Rock flashero. Exacto. Vamos, me gusta, me gusta, ahí me gustó más, eh. Tachangou, flat rock, entonces, en la banda de Tomi, improvisa, hermano del Gaboto. Pállado. Aunque no soy un rapero, te voy a tirar un flow, pa' la banda Tachangou, los que hacen un rock flashero. Quiero escucharlos y quiero ver si son buenos poetas, si llegan bien a la meta. Si son músicos notorios, tienen en el repertorio temas de Dragon Ball Z. ¡Vamos!